¡Alecina, alecina, 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 ale ¡Sin modo de disposición a la revolución! ¡Loy en cuando, cosiente, se une al contingente! ¡Loy en cuando, cosiente, se une al contingente! ¡Si, si, si! ¡A laihin de derecha! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes contestamos? ¡Estudiantes sí, señor! De lo bueno lo mejor ¡Quítate del medio! ¡Quítate del medio! ¡Quítate del medio! ¡Quítate del medio!